Rosa Nelly Acevedo, de 43 años, compartía con su pareja, identificada como Ángel María Costa, abogado de profesión, en el balneario Timbeque el pasado lunes. Según sus parientes, fue su acompañante quien le informó a ellos de lo sucedido y quienes aseguran tener muchas dudas de la versión que ofrece a los investigadores. Que se haga justicia, porque eso no se puede quedar así. Aunque sea abogado, sáquense a la ley para todo el mundo. Él le da como 60 versiones, que salieron a llevar unos productos, que después salieron por un río, que ya se le fue caminando, después dijo que se le fue nadando, entonces todavía no sabemos en realidad cuál de todas las versiones que da él. El hombre que ya andaba, llevó la pertenencia ante los hijos de ella y le dijo que ella se había ido por el río, que se fue, se ahogó. El profesional del derecho que fue detenido acompañó a los investigadores policiales quienes realizaron un descenso en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Rosa Nelly Acevedo. Estamos en espera de los resultados forenses, pero sí hay una persona detenida con relación a este caso que está siendo investigada. El Ministerio Público dejó en libertad al abogado Ángel María Costa hasta que se ofrezcan los detalles de la autopsia que se le practicó al cadáver de la dama fallecida. La muerte de esta joven mujer deja en la orfandad a dos hijos mayores de edad. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N.